Bueno Andrés, se viene uno de los partidos más importantes, me imagino que te ha tocado jugar teniendo en cuenta el año pasado que se les escapó ¿Cómo manejan la ansiedad? ¿Cómo controlan los nervios para este encuentro en el que pueden llegar a lograr el ascenso? Los nervios no se controlan la ansiedad tampoco, es parte de lo que es una final No hay forma de controlarlo eso, es solamente venir, jugar el partido, hacer lo mejor posible y tratar de salir campeón que es lo que no pudimos lograr el año pasado Corrigieron muchos errores en el partido que gana el quinto juego allá en Morteros con respecto al cuarto ¿Qué por ahí cositas les queda para seguir puliendo de cara a este sexto juego? Lo que nos queda pulir más de todo es tratar de manejar más el mismo partido, no hay que caer tanto pero bueno, son cosas que pudimos corregir del cuarto partido al quinto en nuestra intensidad Andrés, va a venir el 9 de julio a jugarse la vida porque si pierde, pierde todo el trabajo hecho durante el campeonato ¿Alguna cuestión para controlar por parte del rival en especial? La cuestión de controlarlo es lo que hicimos toda la serie es el planteo defensivo que quisimos hacer toda la serie algún partido puede salir mejor, otro peor pero nosotros, yo presentí que nosotros jugamos la serie toda la serie que si el partido que perdíamos, lo perdemos nosotros y si lo ganamos, lo ganamos nosotros Hay muchísima expectativa con respecto a la gente que va a venir si en el cuarto juego había casi 450, 500 personas me imagino que es distinto jugar así, ¿no? Particularmente mucho más lindo jugar con personas que se estén alentando, apoyando a todo momento me gusta mucho jugar con cancha llena y yo supongo que a mis compañeros también y una clase de motivación también ¿Vienen los viejos de Marco Juárez? Sí, seguramente van a venir Bueno, gracias Andrés